No puedo hablar tan rápido como Claudia, pero voy a hacer lo mejor que puedo. Como dice Claudia, mi nombre es Dave Daughtry. Yo llevo ya en 4Life casi 22 años. Septiembre del año 98 es cuando yo aprendí de 4Life y Factor de Transcedencia. Ahora, yo voy a repasar hoy varias cosas. Hoy, yo quiero hablar más sobre filosofías, estrategias, mi forma de trabajar. Pero, por favor, quiero que entiendan mi forma de trabajar. No tiene que ser su forma. Hay más que una manera de llegar desde San Diego, California, donde yo vivo, a New York. Puede ir en avión, bicicleta, carro, autobús, motocicleta, caminar, correr. Hay muchas maneras. Igual en este negocio. Hay muchas maneras de cómo una persona construye su negocio. Y yo no soy persona de decir que tiene que hacerlo de una manera o de mi manera, nada más. Yo enseño a personas de cómo usar primero sus habilidades, sus esfuerzos. Cada persona tiene esfuerzos y debilidades. Yo veo personas a veces que tienen habilidades sociales. Hablan en frente de gente y no tienen miedo de hablar en frente de mil personas en un escenario. Y son muy social. Está bien. Yo veo otras personas que no son muy social, pero son expertos en media social. Tal vez con Facebook, Instagram. Yo no soy así. De verdad. ¿Por qué? Porque cuando todo esto empezó Facebook, Instagram, yo ya llevaba como 25 años en esta industria. Y yo ya tenía mi manera de construir mi negocio. Yo prefiero ir a la gente. ¿Ok? Hay solamente dos maneras de comunicar con personas. Usted llama a ellos o usted va a ellos o ellos llaman a usted o ellos vienen a usted. No hay ninguna otra manera. Entonces, todos nosotros, si queremos construir este negocio, tenemos que tomar la decisión si vamos a sentar y esperar que gente nos llame o si vamos a ser proactivos y empezar a llamar a la gente. Yo prefiero hacer el segundo, llamar a la gente. Porque si yo me espero aquí, yo puedo estar esperando toda mi vida y nada pasa, nada sucede. No hay acción. Yo tengo que tomar acción. Otra cosa. Yo aprendí a una edad muy joven la importancia de influir, no convencer. Influir. Yo también puedo decir persuadir, pero yo no digo convencer. Yo no trato de convencer a nadie. Yo influyo a personas. Yo trato de persuadir a personas. Pero la persona, lo que yo quiero es que se convence a sí mismo. Le voy a mostrar un video. Este video vino de Eugenio Caeja. Y no sé si Eugenio está con nosotros. Voy a mirar aquí porque es muy posible que él esté aquí. Él está aquí con nosotros. Ok. Y bienvenidos también a Rocío, los de Trujillo. Yo vi el mensaje de Rocío. Y felicitaciones Rocío, ya calificaste este mes. Entonces el mes falta una semana y él ya hizo su meta y ya va a la próxima meta. Así es el negocio. Vamos a ver ese video que Eugenio me mandó. No sé si fue ayer o hoy en la mañana. Estoy muy ocupado. A veces yo pierdo el tiempo. Pero voy a compartir mi teléfono celular aquí. Entonces, un segundo. Voy a compartir. Vamos a ver este video y vamos a platicar luego porque esto es importante. Espero que todos puedan ver ahora mi pantalla. Ahí está. Perdón. Ok. Este es mi teléfono celular y lo voy a mostrar desde aquí. Ok. Ya puede ver que fue Eugenio que me lo mandó. Escuche el video y pon atención y vamos a hablar de esto luego. No está tocando. ¿Qué pasa? Ah, caramba. Una vez más, si no, lo voy a mostrar desde mi... No, de... Ok. Yo lo voy a mostrar, disculpa, desde aquí. A ver... Aquí está. Estos son varios videos que yo tengo. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. 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 Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale, 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 vale. Lo ha dicho rojo. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo, que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo... El color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Está claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no se podía... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Bueno, ahora, yo quiero pedir a todos ustedes. Les voy a dar una pequeña tarea. Ya miraron este video. Me gustaría que ustedes comparten con alguien lo que usted escuchó en este video. Esta noche, después de esta reunión que hacemos, o mañana, yo recomiendo que lo haga después de esta reunión. Porque si no, va a olvidar. Con práctica, recuerda. Ahora, yo digo eso porque nosotros estamos en un negocio donde nosotros ganamos dinero por hacer una sola cosa. Dar un mensaje. Ya. No tenemos que preocupar de otras cosas como los otros negocios, otros empresarios. Ellos tienen que manejar empleados, gastos operativos, pagar su renta, stock, inventarios, registros, licencias, lo que sea. Nosotros no. Solamente dar un mensaje. Ya. Y si nosotros vamos a dar un mensaje o ser mensajeros, tenemos que aprender de ser los mejores mensajeros que podemos. Yo aprendí a una edad muy joven. Si alguien tiene éxito en una cosa, en lo que sea, yo debo aprender cómo lo hace y duplicar sus esfuerzos. Yo no soy esta misma persona. Yo tengo mi carácter, mi personalidad. Pero la forma en que la persona trabaja, o explica, o presenta, yo puedo duplicar eso. Y yo puedo poner mi personalidad, mi carácter. Por eso, yo le pido a ustedes, por favor, esta noche o mañana, hay que hablar con alguien y decirles lo que usted vio de un video ahora. Yo lo hice hoy en la mañana. Yo le expliqué con una persona el video sin mostrarlo. Ahora, yo hice lo mismo en For Life. Cuando yo entré a For Life, mi primer mes fue octubre del año 1998. No había videos de For Life. No había YouTube. No había Google. Nada. Solamente hojas en papel que yo puedo leer y aprender un poco. Fue, para mí fue muy bien. Yo estoy agradecido. ¿Por qué? Yo tenía que aprender cómo presentar. Si yo sé que yo solamente gano dinero por hablar con gente, y no importa si yo pongo un anuncio, últimamente, si yo voy a construir una red, tengo que hablar con la persona. Si yo voy a hablar con gente, yo voy a ser buen mensajero, y yo voy a hablar desde una posición de esfuerzo, no debilidad. Esfuerzo quiere decir con conocimiento. O sea, yo primero, cuando yo aprendí de For Life, hablé con David Lissner. ¿Por qué? No había historia de For Life todavía. Yo no podía decir, For Life tiene 60 oficinas en el mundo, For Life ya factura más de 45 millones al mes, For Life tiene un equipo científico con su propio laboratorio, tiene seis edificios, no tiene ninguna deuda. Hay tantas cosas. Entonces, fue el número 15 de crecimiento de todas las compañías aquí en Estados Unidos. Entonces, yo no tenía nada de historia. Todo fue mi habilidad de hablar del futuro, de decir, vamos a cumplir eso, vamos a hacer eso. Y la gente me miraría como si yo fuera un bicho raro. No sé si es una palabra malo. En México es un insecto, perdón. Entonces, pero es la verdad. La gente me miró, sistema inmunológico. Y yo no sabía. Mi mensaje en el principio fue, no fue muy bueno. Y mi primer prospecto, mi primera persona que yo hablé fue mi abuelita. Y yo dije, abuelita, acabo de empezar un nuevo negocio. Necesito practicar mi presentación. ¿Puedo? Es mi abuela. Claro que ella dijo sí. Y me compró un frasco de Transfer Factor Plus este mismo día. Pero ¿sabe qué me dijo? Ella me dijo, hijo, ¿está seguro que usted quiere hacer ese negocio? Y yo le dije, sí, estoy seguro. Ahora, escucha. El video que acabamos de mirar. Gente influyeron, el otro joven, de cambiar su percepción. Es lo que pasa con nosotros, muchas veces. Dejamos que otras personas nos influyan. Nosotros entramos For Life y de repente estamos animados, tenemos entusiasmo, listos para ser millonarios ya. Y hacemos una llamada. Y la persona dice, ¿por qué hace eso? No funciona. Nadie gana dinero. Es un pirámide. ¿Por qué no busca un trabajo real? Y la persona dice, oh, ok. Y tira la toalla. En vez de ser fuerte y ser una persona que influye en los demás, dejó que otra persona, la cual fue negativa, que influye a nosotros. Entonces, es sumamente importante que cuando nosotros tomamos una decisión y vamos a hacer algo, nos enfocamos. Hacemos lo mejor que podemos. Ahora, yo nunca voy a decir que red del mercadeo o multinivel es para todo el mundo. Yo sé que hay personas que entran en ese negocio y últimamente piensan que no es para mí. No hay problema. Pero enséñame, si usted busca o si usted desea de lograr sus sueños financieros, y si usted desea de construir algo para su familia, si usted desea también de mejorar su propia salud, mientras que está mejorando, edificando la vida de otra persona, si es parte de su deseo, muéstrame en este mundo donde una persona puede pagar menos de 200 dólares para empezar su propio negocio, tener las herramientas listas, el cual yo no tenía cuando empecé a For Life. Hay una aplicación para su teléfono con videos, hasta el video que yo acabo de mostrar. Usted puede poner el video en su App Connect. Ya puede poner sus propios videos y mandarlo a gente desde el App Connect. Pero hay muchas herramientas, hay muchos recursos hoy día para ayudar a nosotros de lograr nuestros sueños. Por menos de 200 dólares. Y aparte, no tiene que jugar con inventario, gastos operativos, empleados. For Life lo hace. Usted tiene un equipo, tiene gente. Mira, todos nosotros estamos reunidos ahora. Y cuando hacemos rallies, convenciones, reuniones en vivo afuera, estamos encerrados y estamos haciendo reuniones virtuales. Pero venimos juntos. ¿Por qué? Un equipo puede cumplir mucho más con sinergia que un individuo que está tratando de hacerlo solo. Muéstrame donde una persona puede encontrar una oportunidad así. Cuando yo hablo con gente, yo hablo así. Y yo sinceramente, yo no trato de convencer a nadie. Pero si soy buen mensajero, la persona convence a sí mismo. Y piense, wow, tiene razón Dave. Es que es cierto. Que mira, si yo quiero lograr independencia financiera en mi vida, si yo quiero romper la cadena de mis antepasados, y disculpa que yo lo digo así, porque mi padre siempre fue quebrado. Yo no me gusta decir pobre. Pobre es un estado de la mente. Quebrado es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Cualquier persona puede salir de la pobreza. Si quiere, todo está en la mente. Y si está quebrado, es una cuestión de tiempo. Tener oportunidad, tener un vehículo para lograr sus sueños. Entonces, yo tuve que enseñar gente a mostrar el futuro, siempre hablando lo que va a pasar. Ya tenemos una gran historia. Todos ustedes deben tener listo su mensaje, dependiendo en la persona con quien usted está hablando. Muchas veces, yo encuentro gente que no importa tanto la oportunidad. Importa más el producto. Y sinceramente, todos nosotros somos consumidores. Yo soy un consumidor. Espero que ustedes consumen el producto. Entonces, cuando alguien pregunta, pues, ¿quién consume? Todos nosotros. Todos empiezan de tomar el producto y ser un producto del producto. ¿Ok? Ahora, luego, si yo estoy hablando con una persona que consume, yo no voy a hablar tanto sobre los beneficios del negocio. Yo quiero que la persona sepa. Entonces, yo voy a mencionar, pero yo tengo que hablar sobre lo que la persona necesita escuchar. ¿Ok? No, este no es lo que Dave quiere, es lo que la persona quiere y el prospecto lo que necesita. Ya, punto. Entonces, yo tengo la habilidad de cambiar mi color según la persona con quien estoy hablando. Si yo estoy hablando con una persona que es muy técnica, como un contador, ingeniero, médico, una persona que siempre tiene muchas preguntas, o un empresario, un buen empresario, quiere saber, pues, ¿cómo voy a hacer marketing? ¿Cómo voy a hacer negocio? ¿Cómo voy a hacer negocio? Enséñame, Dave. Entonces, yo estoy listo por cualquier pregunta ya. Yo tengo en mi cabeza, mucha información, yo soy como Pancho Villa, yo tengo mi carrera puesto, listo para disparar, siempre. Pero yo no nací así, toda mi información, yo aprendí por haber escuchado otras personas, o YouTube, o un video, información, pero siempre estoy listo. Si usted es verde y usted necesita información, no hay problema, yo tengo información. Si usted es otro color, hay personas que quieren hablar solamente sobre beneficios, historias. Estas personas son muy emocionantes, emocionales. Es una persona que no toma decisiones con su, ¿cómo se dice? Con hechos o con estadísticas, es la palabra, perdón. Estadísticas. Una persona así, que yo digo amarillo, es una persona que toma decisiones por emoción. Y hay expertos en eso. Juan Rosado es uno. Juan Rosado sabe cómo toca las cuerdas del corazón de una persona. Él tiene ese don, pero ¿sabe una cosa? Él desarrolló este don. No nació con este don. Nació con la sonrisa y tal vez su carácter que formó, pero es que él aprendió cómo tocar las cuerdas del corazón de una persona. Entonces, cuando una persona es amarillo y usted sabe que esta persona no está escuchando lo que usted dice, por transfer factor, la molécula, la célula NK, célula T, todas estadísticas, por favor, deje de hablar así. Habla de beneficios. Tenemos un dicho en inglés. Stories sell. Facts tell. Y siempre es mejor decir historias. Por eso, cuando yo hablo con gente, siempre hablo en el formato de historia. Siempre. Como usted vio una historia ahora, sobre la carpeta verde. Es una historia. Ahora recuerde la historia. Memorice la historia. Es lo que yo he hecho. Yo puedo presentar en cualquier momento, cualquier lugar. Puede ser un minuto, puede ser diez minutos, puede ser una hora. Depende en cuánto tiempo la persona me da para poder hacer mi caso hacia este producto increíble, factor de transferencia. Hasta este negocio es lo mejor negocio en el mundo. Y yo tengo muchas razones, o sea, muchos, sí, puntos. Cuando yo hablo con alguien de esto, hablando de por qué es lo mejor negocio del mundo, les voy a contar uno que fue para mí muy importante. Yo veo gente entrando a For Life y, sinceramente, la mayoría de nosotros tenemos más de 20 años. Y yo entré a For Life con 38 años. Yo no podía jugar por otros 10, 15, 20 años. Entonces, con este modelo de negocio, he podido comprimir una vida de trabajo dentro de 5, 6 años. Yo tardé 6 años de llegar a Platino. Claro, yo trabajé fuerte. Claro, yo viajé el mundo un poco. Claro, yo desarrollé equipos en el mundo. Desde CEN. Yo no soy fundador de CEN, pero yo ayudé a levantar a Herminio, Juan desde el principio, Esdras. Yo fui a Malasia con Sheridan, Sadik Din. Fui a Indonesia con el Dr. Eduardo. Yo he cubierto 106 países. Entonces, pero la cosa es, mi manera de trabajar con gente es desarrollar personas. Yo muevo personas. Yo no muevo frascos. Hay diferencia. Cuando usted está hablando con una persona, siempre recuerda, si usted vende un frasco a la persona, usted ha dado algo por un día, si usted enseña a la persona cómo conseguir su propio frasco, dónde conseguirlo, y usted duplica eso, usted está enseñando a alguien por toda la vida. Yo tengo consumidores en el principio que me decían, Dave, véndeme un frasco. No, yo te enseño dónde puede comprarlo, porque yo no muevo frascos, yo muevo gente. Y si usted se mueve de San Diego, California, a Texas, o Florida, yo no voy a mandar frascos a usted. Yo quiero que usted consiga su propio frasco por internet, por teléfono celular, llamada, lo que sea. Pero es que yo quiero mover gente. ¿Por qué? Con más gente se mueven más frascos. Pero para mover más gente, tiene que conocer gente. ¿Cómo piensa en gente? Otra vez, verde, técnica. Amarillo, emocional. Toma decisiones con emoción, no con información técnica. Azul, una persona que es weedy weedy, dice en México. Una persona azul es muy social. Yo hablé con una ayer. Fue una jovencita, de verdad, en Madrid, España. Yo vi un mensaje de ella, que ella fue un crucero de For Life. Y yo creo que cuando fue, tenía como 20, 22 años. Y yo vi unos videos de ella en YouTube, como motivando, como motivadora. Y yo le mandé un mensaje diciendo, wow, usted es muy fuerte. O sea, me gusta la dirección que usted va. Entonces, hay personas que encontramos así de vez en cuando que son influenciadores, se dice. Son personas que influyen a otros. Es la dirección de la vida que ellos están caminando, que buscan. Entonces, hablando con una persona que es muy social, lo más importante, lo más importante, no es la información técnica. No es la parte de emoción. Es la parte de amistad. Una persona azul, lo más importante es ganar la amistad y luego ganar la confianza de esta persona. Si usted hace esto con un azul, esta persona está contigo para siempre. ¿Por qué? Esta persona ama buenas relaciones. Esta persona le gusta tener amigos. Esta persona importa a la persona. Si gente quiere a esta persona o no, afecta. Hay personas que dicen, ah, no me importa si alguien me quiere, no me quiere, no me afecta. El azul afecta mucho. El azul quiere sentir que se haya, yo creo que se dice en español, ¿no? Que se haya con esta gente en ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos con los azules? Formamos buena relación. Tomamos el tiempo para, pero cuidado, acción, tiene que trabajar también. Si yo hablo con usted, usted habla conmigo y nadie está hablando con alguien nuevo, ¿qué pasa en el negocio? Nada. No se crece. Entonces, alguien tiene que estar hablando con gente nueva, ¿ok? Pero cuando estamos cultivando, mentoreando, guiando, tomamos el tiempo de formar la relación. Yo cada día estoy hablando con gente nueva, formando relaciones, identificando a la persona. Luego, hay gente como David Lisenby, Steve Tu, Danny Lee, son muy cuadrados estas personas. Yo digo cuadrados en que ellos trabajan dentro de su propia caja, su propio círculo. Ellos no les gusta salir afuera de su zona de confort. Entonces, ellos siempre se mantienen allá. Estos son ejecutivos, profesionales, administradores, presidentes o vicepresidentes de compañías. Son muy estructurados. Con ellos, es sumamente importante que somos profesionales y nuestro mensaje es profesional y respetamos el tiempo de esta persona. Ahora, yo, porque hoy estamos hablando de gente y como gente piensa y filosofías. Ahora, el trabajo de nosotros es convertir al color según la persona con quien estamos hablando. Si usted se encuentra hablando con una persona azul, la verdad, más del 90% de lo que usted dice entra aquí, sale aquí. Porque el azul no compra lo que usted dice. El azul compra lo que usted siente hacia lo que usted dice. Lo repito, el azul, y la verdad, mucha gente no compra lo que nosotros decimos. Ellos compran lo que nosotros sentimos hacia lo que decimos. Yo he escuchado el mismo mensaje de dos personas diferentes. Y una persona, yo voy a decir, wow, bueno, interesante, dime más. Otra persona, yo voy a decir, no tengo interés. Todo depende en la forma o cómo la persona se sintió hacia lo que dijo. Yo hablé hoy, no sé, yo creo que no está con nosotros, Olatz. Está en Ibiza. Y yo le dije hoy, yo estaba platicando con ella, ayudándole a inscribir a su hermano en Alemania. Ella vive en Ibiza, su hermano está en Alemania. Y yo le dije a ella, Olatz, tú tienes una personalidad de una persona que influye en los demás. Tú tienes un carácter fuerte. Me parece que eres una persona brava. Y ella es brava. Ella me dijo que fue a Bolivia por seis meses sola. No conoció a nadie. Y ahí conoció a varias personas. Ella viajó a Rusia sola. Pero hay personas así. Pero este tipo de persona, otra vez, es muy social. La confianza, la amistad. Entonces, hay que ser un arco iris, por favor. Si usted se encuentra hablando con una persona amarillo, muy sencillo. Habla de testimonios. Habla de historias de otras personas. Como yo escuché a Claudia diciendo que yo estoy en mi casa. Esa es la verdad. La foto que puede ver atrás de mí es de mi balcón. No, es de frente, frente a la casa. Es que yo no tengo problema. Si alguien usa mi historia, mientras que usted está desarrollando su propia historia. Yo, cuando entré a For Life, yo no tuve historia. Lo que hice, yo presté la historia de David Lisenby. Yo hablé de él. Él fue nominado empresario del año en el estado de Utah, antes de For Life. Él fue muy, sigue, muy respetado en la comunidad por sus valores, sus principios, lo que él ha hecho. Pero también, él tenía experiencia en esta industria de redes antes. Dos compañías que David Lisenby tocó antes de For Life, que fueron compañías de red de mercadeo. Nature Sunshine. Ya puede ver el video de su madre. Los libros. Hay que mirar el video que David Lisenby habla de la historia de For Life. Los libros que hablaba de su mamá. Todos estos libros, ellos empezaron a escribirlos por Nature Sunshine, otra compañía de multinivel. Yo aprendí eso cuando yo conocí a David Lisenby. Luego, Enrich International, otra compañía que él fue cofundador. No fue fundador. Y hubo unas cosas con la compañía. El fundador lo vendió. David Lisenby decidió de hacer For Life y nadie puede tocarlo. Él quiere fundar. Ese fue mi mensaje antes. Y sigue. Pero yo enfocaba casi todo en eso. David Lisenby quiere construir una compañía legado. No le importa de ser bionario o eso. Claro, todo el mundo necesita dinero. Pero él quiere dejar un legado. Cuando yo sentí en mi corazón que él era una persona que pone mucha importancia hacia mí, hacia todos nosotros, nos cuida, Yo decidí de juntarme con For Life porque yo sentí mi corazón sin Dave Daughtry o con Dave Daughtry. Esta compañía va a tener mucho éxito. Entonces, yo voy a juntarme. Y yo lo hice. Y el resto es historia. Pero yo tuve que desarrollar mi mensaje. Nadie tenía mensaje cuando yo empecé. Lo que estoy diciendo a todos ustedes. Todos ustedes tienen las herramientas listas en el App Connect. En su teléfono celular, ustedes tienen todo lo que necesitan para estar encerrados en su casa durante el coronavirus. Y quién sabe cuándo vamos a poder salir al mundo. Yo estoy listo para viajar a Brasil y no puedo ir. Entonces, hay que aprovechar y hacer reuniones virtuales. Hay que mandar a cada persona en su teléfono celular, mándale un video, mándale un PDF. Y si la persona tiene interés, usted va a saber. Solamente, bueno, su app dice cuando la persona abre el video, bueno, tiene que mandarlo por email o SMS. Si es WhatsApp, no hay, ¿cómo se dice? No hay notificación. Pero si usted manda contenido a alguien, hay que dar seguimiento. ¿Cómo se siente usted hacia esto? Y practica su mensaje. Practica, practica, practica. Yo todos los días estoy dando mensaje. Ahora, yo quiero enseñar a ustedes mi forma de construir. Y vamos a abrir esto para preguntas y respuestas después. Mi forma es muy, muy sencilla. Gente, conocen gente, conocen gente. Yo siempre estoy en búsqueda de una persona que quiere convertirse en ser un buen empresario y ser un muy buen multinivelista. Yo amo multinivelistas. Hay varios y no están en For Life. Son amigos míos. Son millonarios. Ellos aman la industria del multinivel. Yo también. Entonces, yo busco personas que pueden convertirse en un buen multinivelista. O busco también otros multinivelistas que tal vez estaban en Vima, tal vez Monavie, Advocare, Zango. Estas son compañías que ya no existen. Entonces, multinivelistas, cuando ya han sido mordidos, se dice, por el multinivel, ellos aman. Cuando ya han sentido, han tenido una experiencia de lo que es de trabajar por sí mismo, o tener un ingreso residual, o ver cómo puede comprimir una vida de trabajo en unos cinco años, cuando entienden los beneficios de este negocio y han saboreado los beneficios, nunca van a dejar ese negocio, porque no hay otra cosa. ¿En qué va a ser? Entonces, cuando yo busco gente, yo siempre estoy preparado con el tipo de persona con quien estoy hablando. Yo tengo varios mensajes y todo es sobre For Life, factor de transferencia, pero depende con quien estoy hablando. Ahora, yo no hago anuncios. Yo no pongo anuncios en Facebook o Instagram. Es buena manera de comunicar. Es buena manera de enseñar gente también. O si usted ya tiene un grupo de seguidores y quiere comunicar con todos ellos de una vez, es muy buena esa plataforma. Pero para hacer marketing, si usted escoge de esta manera, y no está mal, no estoy diciendo que está mal. Hay personas que han construido toda su red en media social. Pero yo recomiendo que usen curiosidad. Curiosidad. En vez de decir, yo estoy en For Life, miren todos, ven, llámame, yo les voy a enseñar qué es For Life, qué es factor de transferencia. ¿Sabe qué va a pasar? La gente va a entrar a Google o Amazon o cualquier otro sitio en el internet. Ellos van a hacer sus propias investigaciones. Entonces, ¿quién puede influir a esta persona? ¿Quién puede persuadir a esta persona de entender lo que estamos haciendo en realidad? ¿No? O escuchar qué es en realidad. Si no, la persona se influye a sí misma y no sabemos cómo. Positivo, negativo, puede ser, maybe, maybe not. Entonces, yo prefiero tener control. Yo tengo control cuando yo hablo con gente. Yo puedo identificar a la persona. Y sinceramente, hasta hoy día, en 40 años en la industria, yo sigo vivo. Nadie me ha matado. Nadie me ha pegado. Nunca he tenido una nariz sangrando porque yo di un mensaje y alguien me pegó. Entonces, la guerra está en la mente nomás. Usted tiene que decidir si usted va a influir a otro o va a dejar que otro influya a usted. Ya, punto. Entonces, mi manera es buscar, hablar y no tener estrés. ¿Ok? No importa a mí si la persona dice sí o no. ¿Por qué? Si me importa, me da estrés. Ahora, no me entienden mal. Me importa porque yo quiero crecer mi negocio. Pero no me importa porque si la persona no está listo, yo no puedo cambiar eso. Ustedes han escuchado el dicho, puede llevar un caballo al agua, pero no puede empujarlo a tomar. Es igual en este negocio. Yo puedo llevar a una persona al agua o la fortuna mostrando el vehículo. Aquí está. Aquí está el ladrillo de oro. Tómalo. Hay personas que no lo van a tomar porque tienen miedo que lo va a soltar y va a caer encima de sus pies y boom, ya se rompió un pie porque había tomado un ladrillo de oro. Así hay gente. Déjalos en paz. Busca una persona listo. ¿Ok? Yo quiero explicar qué está pasando en For Life ahora. Porque yo ya llevo 40 años y yo prefiero ir a la gente, hablando a la gente. He viajado a 106 países ya. ¿Por qué? Gente, conoce gente, conoce gente. Yo mencioné Eugenio. Yo no patrociné a Eugenio. Otra persona. Pero somos muy amigos. Igual con Claudia. Yo no patrociné a Claudia. Claudia es como mi nivel 6, 7. Está bajo la red de Gloria Mora. Pero somos muy amistos como familia. Y Gloria también. Somos una familia grande. Pero lo que estoy diciendo, yo solamente tengo 5. 5 personas que yo inscribí que me ayudó a mí de llegar a Platino. 5. ¿Cuántos se necesitan en For Life? 3. 3 no más. Con 3 líneas. Con buenos líderes. No importa si es su primer nivel. O si usted identificó a alguien a nivel 2, 3, 4, 5. Yo identifiqué a Dr. Arminio Nevarez a mi nivel 9. Eso fue en el año 2000. Y cuando yo me di cuenta, ah, hay un networker, un multinivelista. Y este multinivelista ya estaba en otras compañías. Nutrition for Life, Amway, Stanley Tools. Y pasó lo mismo con Dr. Arminio Nevarez que pasó conmigo. El modelo de multinivel nunca fracasó a él. Y nunca fracasó a mí. Gente, sí. CEOs de compañías, sí. O presidentes de compañías que tal vez tomaron un riesgo que no debían haber hecho y la compañía se quebró. Dr. Nevarez se encontraba buscando otra cosa. Cuando yo me di cuenta, yo estoy en San Diego, en San Puerto Rico, yo decidí, yo voy a Puerto Rico. ¿Por qué? Vale la pena. O sea, yo sentí. Muchas veces invertimos dinero y hacemos un viaje así y no funciona bien. Yo fui a Chicago también, casi el mismo mes, en 2000. Yo fui a Puerto Rico, yo fui a Chicago. ¿Sabe qué pasó en Chicago? Nada. Yo fui, la persona me dijo, Dave, yo voy a tener 100 personas. Llegué, dos. Dos llegaron. Y es cuando yo me di cuenta que jamás voy a viajar a un lugar sin, por lo menos, hablar con personas comprometidas para llegar al evento. Yo digo, si alguien me dice, ah, tengo 100, bueno, mándame la lista. Yo quiero llamar a unos para decir, estoy, no puedo esperar hasta que les pueda conocer y hay que invitar gente, ta, ta, ta. Así, para que yo también puedo ver que hay 100 o no. Pero con Dr. Nevarez, él me decía que no había mucha gente, pero son gente de calidad. Calidad es mejor que cantidad. Créeme, de los cinco que llegaron al evento, tres son platinos y dos son oros. Fue buena reunión. Ahora, yo trabajo por medio de mi gente. Cuando ya encontré en Puerto Rico un equipo que quería empezar, yo invertí como cuatro años viajando con Esdras Cabrera también en la República Dominicana, en Puerto Rico, hasta que no me necesitan más. En el año 2000, se fueron independientes con INT o con CEN ahora. Muy bien. Yo le pregunto a ustedes, ¿le gustaría a uno de ustedes tener CEN en su downline? Claro. Entonces, mi manera de trabajar es ayudar a una persona a volar hasta que decide de volar solo. Yo quiero tener equipos como CEN por todos lados del mundo. Yo tengo uno en Malasia, Winner's Team. Tengo uno en Nueva Zelanda, Dream Builders. No, Dream Builders es Malasia. Team Diamond, perdón. Yo tengo equipos por todo el mundo. Lo que hago yo, mi filosofía es un poco diferente. El equipo es sumamente importante. Yo digo a la gente, trabaja con su equipo. Pero cuando llega el momento que usted quiere ser la cabeza de su propio equipo, porque usted está creciendo su propio negocio. Y esto es libertad, no es comunismo. Entonces, bienvenido. Yo tengo muchos líderes que han escrito libros de multinivel, lo que sea. Pero primero, por favor, cada uno de nosotros necesitamos el equipo. Y si su equipo son de 10 personas, 20 personas, 100 mil personas, Michael Jordan, el mejor jugador de básquet, o Kobe Bryant, también. Bueno, no sé cuál es mejor. Los dos son increíbles. Ellos tenían un coach y un equipo hasta que retiraron el deporte. Los mejores futbolistas en el mundo también tienen un equipo y tienen un coach. ¿Por qué? Con equipo puede cumplir más. Y con un buen coach puede aprender más. Pero más de aprender el negocio, un buen coach empuja a la persona de ser lo mejor que puede ser. Y por eso yo amo este negocio. Mi filosofía es sencilla. Yo voy a gente, yo no voy a esperar que ellos vienen a mí. Por ejemplo, yo acabo de mencionar nombres ahora. Eugenio mencioné. Olacio mencioné. José Sánchez, yo hablé con él recién. Y estoy haciendo una reunión con José en 10 minutos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que gente conoce gente, damas y caballeros. Y nosotros, si somos networkers, estamos dispuestos de entrar al mundo de otra persona que conoce gente que nosotros no conocemos. Y hablar con estas personas. Y enseñar, dar el mensaje. Es lo que yo hago. Yo doy el mensaje todos los días. Yo identifico personas listas, dispuestas. Si no está listo, otro día. Y yo he plantado miles y miles y miles y miles de semillas. Yo he plantado. A través de 20 años, viajando al mundo, hablando con gente de Factor Transparencia y For Life. No se inscribieron, pero yo planté la semilla. Y créeme, ustedes van a cosechar la semilla que yo planté. También hay personas que van a cosechar semillas que usted planta. Pero esto se llama momentum y masa crítica. Lamentablemente, mucha gente que planta semillas en los primeros años no están con nosotros. Pero nosotros vamos a tener el beneficio de cosechar las semillas que fueron plantadas a través de los últimos 22 años en For Life. Y ese es mi mensaje para hoy. Espero que sea información que le ayude a usted. Y perdóname, tengo como cinco minutos nomás y tengo que salir para otra reunión. Pero estoy mirando a Claudia. ¿Estás conmigo? ¿Ya llegamos al fin? Sí, señor. No, estamos muy bien. Lo único que quisiera es que me compartieras a mí el video por el WhatsApp para que yo lo pueda poner en los grupos y repartirlo. Y todo el mundo se lo puede repartir a sus líderes, a sus invitados. Yo lo hago mañana. Porque yo quiero que ustedes ahora, yo dije, cuando yo mostré el video, pon atención. Ahora, yo quiero que hable con su pareja, su hijo, hija, hermano. Habla con alguien. Y hay que tratar de duplicar lo que yo mostré ahora por el video. Es un mensaje sencillo. Capeta verde o rojo. Ok, sencillo. Pero así practicamos el mensaje. Ok, muy importante. Muy bien. Y no sé si tengas tiempo. Son las 8 y 53. Alicia Codas tiene una pregunta muy interesante. Muy interesante. ¿Qué es? ¿Y cómo hacemos con una persona que tiene bajo interés o mucho interés? Entonces, esta pregunta se puede tornar un poco larga la respuesta, Alicia. Pero vamos a mirar si el platino la hacen unos minutos. Y alguien compartió un YouTube. No sé si es del video, pero recuerden que la tenía. Sí, alguien ya dijo sobre la carpeta verde o roja. Ya tiene el video. Abraham, no compartas el video todavía. Porque es que contemos acerca del video y luego mostremos el video. Pero bueno, ya lo tienen. Está bien. Pues, miren, yo estoy muy agradecido por todos ustedes. Yo no tendría un negocio si no fuera por ustedes. Y yo les amo. Mi meta ahora es ayudar a ustedes de lograr sus sueños. Entonces, For Life me ha tratado muy bien. Ha cambiado mi vida. Y yo ahora siento responsable de ayudar en cambiar las vidas de los demás. Entonces, gracias a ustedes, a Jenny, a Carolina, Rulo, Miriam, todos ustedes. Gracias. ¿Ok? Mientras el platino sale, si quieres puedes salir a la otra sala, Dave. Solo les voy a decir un momentico. Creo que solo tengo un nuevo invitado. En lo que leí nuevo, digo, Luis Felipe Méndez, que lo invitó Rafael Martínez. Luis Felipe, espero que hayas disfrutado muchísimo la capacitación. Si hay alguien más nuevo, no se olviden, el próximo lunes tenemos capacitación en la mañana para este lado del planeta. Y les voy a colocar el sábado la capacitación que les voy a hacer en For Life Connect. Ya me la están preguntando. Va a ser a las 9 de la mañana, hora Toronto, que es 8 de la mañana, hora Colombia. Yo les hago un flyer. Y con eso los dejamos por hoy. Las preguntas ya nos va a tocar para el próximo porque Dave tiene otra reunión después de esta. Y no olviden, próximo martes, reunión de oportunidad. Miren mi calendario. Gracias otra vez a todos ustedes. Seguimos adelante. Habla con alguien. Manda un video. ¿Ok? Haz sus metas también. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está la página del platino. 30 segundos para que la anoten. Es el nombre y el apellido. Muy sencilla. Yo se las mostré antes de entrar. Hasta luego. Los amamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bye, bye.